Hola, si estás haciendo este curso es porque quizá estás viviendo en un país donde en mayor o menor medida no hay escasez de recursos. Podemos contar con conexión a internet y eso denota que donde vivimos tenemos electricidad y agua para satisfacer nuestras necesidades diarias. Seguramente, si examinamos nuestro caso y lo comparamos con la pirámide de Maslow o la jerarquía de las necesidades humanas, estaríamos en el penúltimo nivel superando, por ejemplo, las necesidades fisiológicas del primer nivel, es decir, aquellas que tienen que ver con lo más básico de nuestro ser como la respiración, la alimentación, el descanso u homeostasis. Tendríamos, por tanto, cubiertas las necesidades de seguridad del segundo nivel y de afiliación del tercero. Sin embargo, y aunque ahora estamos centrados en un plano más de reconocimiento y autoafirmación personal, no podemos olvidar que hay gente que no llega a esos niveles y que por muchos recursos, por ejemplo, energéticos que tengamos a nuestro alcance, no es motivo para usarlos de forma indiscriminada y sin conciencia de nuestro consumo. Obviando mencionar la pobreza, que también está y se sobreentiende, los grandes motivos para convencernos de que debemos ser respetuosos con nuestro consumo son, según Osborne-Dermont, dos. 1. El medio ambiente. La energía, el agua potable y los alimentos son un bien limitado. Para producir electricidad y alimentos, el planeta requiere gastar recursos y, por tanto, cuantos más inteligentes deseamos al gastarlo, mayor favor estaremos haciendo tanto al medio ambiente como a nosotros mismos. Y 2. Razones económicas. Según los datos de la Agencia Estadística Europea Eurostat, cada vez pagamos, por ejemplo, más luz en donde en países como España ha subido la factura un 70% del año 2006 al 2011. 2. Ahora pensemos en nosotros, en nuestra hora. Miremos a nuestro alrededor. ¿Cuántos enchufes tenemos conectados a la corriente innecesariamente? ¿Tenemos el ordenador o la televisión en stand-by? 3. ¿Cuántas hojas de papel hemos impreso hoy? ¿Cada cuánto cambiamos nuestro teléfono móvil? 4. Todo suma y el planeta lo vive, lo siente y nosotros también lo sentimos. 5. Soy Juan Morata, nómado educativo, autor y facilitador de esta experiencia de aprendizaje y te invito a reflexionar sobre ello y cómo podemos consumir de forma inteligente, notándose no solo aquí, sino también aquí. 6. Porque el poder está en nuestras manos y porque estoy seguro que de todas las cosas que podrías hacer, algunas de ellas ya las están llevando a cabo. ¿Os animáis? Si lo hacéis, además de compartir esta experiencia de aprendizaje conmigo y con el resto de participantes de esta oferta formativa, podréis conseguir una credencial digital que reconoce el objetivo alcanzado en el mismo, así como vuestro trabajo en la adquisición y o desarrollo de la competencia 4.4 Protección del Entorno del Área 4 Seguridad del Marco Común de Referencia de la Competencia Digital Docente. 5. ¿Os apuntáis? Nos vemos en la red.